Hola Sandra, ¿qué estás leyendo? Le pedí prestadas unas revistas de decoración a la vecina para investigar sobre las velas decorativas, pero no encuentro nada. Justamente yo hice un curso sobre eso el año pasado. Debo tener algunos archivos de los que nos dieron en el curso en mi USB. Si quieres podemos mirar qué encontramos. ¡Qué bueno! Porque de verdad estoy muy interesada. Vamos de una vez para el estudio. Lo primero que tienes que tener en cuenta son los materiales que se necesitan para hacer las velas decorativas. Parafina, colorante, pavilo para vela, sujetador de pavilo, fragancia, moldes en plástico, aceite de cocina, fogón para derretir la parafina y rayador. Pero si lo que quieres es un lugar especializado para mirar diferentes tipos de velas decorativas y materiales, yo encontré en Google varias páginas, como por ejemplo www.arteico.com. Patricia, ¿y será que hay videos sobre el tema? ¡Claro! Mira los que encontré en YouTube. ¡Ah, claro! Esos videos son de un programa de televisión que se especializa en temas del hogar. A mí me encantan todos los temas que tratan ahí, sobre todo los de decoración. En YouTube puedes encontrar muchos otros videos acerca de las velas decorativas. Lo más importante es tener en cuenta las recomendaciones que nos dieron en el curso. Hacer el proceso en un lugar ventilado. Evitar tener cerca elementos inflamables diferentes a la parafina. Mantener cerca cogeollas y trapos que puedas necesitar para manipular elementos calientes. No trabajar descalzo. Puedes llegar a derramar la parafina. Si eres menor de edad, trabajar bajo la supervisión de un adulto. Escoge un lugar adecuado para tus velas, lejos de productos inflamables y donde no exista riesgo de generar un incendio. Esas recomendaciones son muy importantes para evitar accidentes. Muchas gracias, Patricia. Inspírate conociendo muchas cosas más. Únete a la Redvolución.